C.D. De México, Agencia Reforma, el dólar baja frente al peso en tanto los mercados se preparan para la reunión de Donald Trump, con el presidente de la Comisión Europea, en la que buscan superar sus diferencias en materia comercial, y la reanudación de las conversaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLC, al menudeo. El dólar se negocia a 19,05 unidades a la venta en Citibank Amexia 18,25 a la compra en las primeras operaciones de este miércoles, precio 15 centavos menos que su cierre de ayer. Lee también, suspenden licitaciones del nuevo aeropuerto o en los cruces al mayoreo, el dólar se adquiere a 18,7120 y se vende a 18,7220, lo que representa 13,42 centavos menos que ayer, en una sesión en la que el comercio internacional será el centro de atención de los mercados. Según un análisis de Banco Base, el debilitamiento del dólar ocurre a pocas horas de que se lleve a cabo una reunión entre Donald Trump y Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, en donde se espera que el tema central de las conversaciones sea el comercio. Lee también, sube la inflación, ahora tu dinero vale menos Trump ha dicho de la Unión Europea que no están listos para llegar a un acuerdo que permita el libre comercio entre ambos países. El dólar también se debilita porque el mandatario estadounidense ha renovado sus amenazas al comercio internacional antes de la reunión de hoy. A través de un tuit, dijo que las acciones de China, refiriéndose a los aranceles a las importaciones de granos estadounidenses, son actos maliciosos, y agregó que hasta ahora Estados Unidos ha sido muy amable, indicando la posibilidad de que se anuncien nuevos aranceles a las importaciones de China. También en las próximas horas el mercado estará atento a la reunión en México entre la ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland y el secretario de Economía de México, con lo que se reanudan las conversaciones de alto nivel en la renegociación del TLC. Trump pide a AML o concluir pronto la renegociación del TLC. Foto, agencia Reforma Hoy también se espera que Freeland, acompañada del ministro de Finanzas de Canadá, se reúne con el presidente Enrique Peña Nieto y con el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Ayer Trump dijo en un misiva destinada a López Obrador que quiere un renegociación del TLC rápida, pues de otra manera se verá en la necesidad de elegir un camino diferente. En este contexto, el S. En Estados Unidos se tiene un comportamiento diferenciado en los mercados de acciones. El Nasdaq avanza a 0,14% y el estándar Del otro lado del Atlántico, el índice de los 50 títulos de acciones más importantes en la eurozona, el Euro Stocks, registra un descenso de 0,40%, encabezado por el FTSM y B de Italia, el cual cede 1,19%. En esta nota, Economía, Dólar, Mercado, Estados Unidos, Donald Trump, TLC.